Yo me siento enamorada de este muchacho ilusionada tu mirada profunda me tienta a quererno a morir y su sueño una mirada una salida una probada la vida perfecta en su lado dispuesta ya estoy y soy guapo y muy atento no me sumo es muy apuesto detalla, detalla, se robó mi corazón es mi hombre predilecto el mejor de los prospectos y mis sueños demando por medio de esta canción es mi hombre predilecto es mi hombre ideal ya tengo mi vida planeada su lado amor es mi hombre predilecto es mi hombre ideal mi vida robada y sin duda con él yo me voy es mi hombre predilecto es mi hombre ideal ya tengo mi vida planeada su lado amor es mi hombre predilecto es mi hombre ideal mi vida robada y sin duda con él yo me voy la nueva hombre digital Jansiel Espinosa Jansiel Espinosa es mi hombre predilecto Es tu nombre mi ideal Ya tengo mi vida planeada, tu lobo amor Es tu nombre de directo, es tu nombre mi ideal Mi vida ha robado y sin duda con él yo me voy Es tu nombre de directo, es tu nombre mi ideal Ya tengo mi vida planeada, tu lobo amor Es tu nombre de directo, es tu nombre mi ideal Mi vida ha robado y sin duda con él yo me voy Es tu nombre mi ideal Mi vida ha robado y sin duda con él yo me voy